Hola buenas a todos hoy vamos a empezar con bueno vamos a hacer otro vídeo del martes para la gente que este vídeo saldrá en youtube el miércoles se llama juego del martes porque es lo hago en live stream en el martes no estoy poniendo el chat ni la cámara como hago normalmente en los live streams porque es un fps no me parece que tenga mucho sentido tampoco he visto gente que juega con cámara en los fps me parece un poco raro bueno el caso es que estoy con zorker con el friki probablemente se le vaya la luz en algún momento a lo mejor nos abandona no lo sabemos todavía creo que ya no no lo sabemos esperemos que no voy a mostrar bueno como esto es un vídeo básicamente el juego de martes para mostrar el juego lo que voy a empezar haciendo es el tutorial que se puede repetir en cualquier momento lo cual es bueno a mí me viene bien hay gente que no lo usará la mayoría de la gente no lo hará nunca bueno gráficamente está bastante bien lo tengo todo al máximo o creo que es al máximo hay unas cuantas opciones que no sé ni para qué sirven pero le he ganado en hable a todo así que imagino que vale espero que se oiga bien la voz esta robótica que me está hablando me está diciendo que haga cosas sino también arriba están los subtítulos activados que le fija esto con la e y para hackear vale esto sabéis que en el battlefield contra strike en modo captura y esas cosas no hay un o sea directamente captura las cosas vale tenía límite de tiempo no me he dado cuenta para capturar las cosas o bien te quedas parado o mantienes pulsa el botón tiempo suficiente aquí no aquí para meterte un poco más tienes que hacer un puzzle básicamente reconocer el número y darle pues para el lado que es izquierda o derecha no tiene mucha complicación si lo hackeas bien y si no pues te jodes y tienes que volverlo a intentar lo cual es básicamente te deja desprotegido totalmente si intentas irte a hackear tú solo por ahí por la vida o sea veste con gente no vayas tú solo que te la van a liar controles de espero que no esté muy fuerte el volumen de no 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 molesta mucho más básicamente esto es un tutorial no tiene nada es es para pc por cierto para que no quepa duda para que no haya duda luego estoy utilizando ratón y teclado y me despista un huevo el robot este que me está hablando macho la me está enseñando a cambiar de arma con el uno y el dos y el tres o la ruleta del ratón vale me está explicando una parte muy importante del juego es el visor de el visor de movimiento algo así o el visor de realidad aumentada si le doy a la v se puede cambiar puedo ver cosas a través de las paredes y cosas así esto para el multijugador es bastante importante creo que lo explicaré cuando estemos en partida porque ahora mismo no hay dios que se concentre con el puñetera tía está hablándome calla bueno me está explicando cómo agacharme y saltar espacio y control no hay mucha no hay mucha misterio cuerpo a cuerpo no recuerdo cómo se hacía pero me parece que me lo pedían hacer luego así que ya me lo recordarán creo que era la c no la b no con la b también activo el visor con cuál coño la e no ya me recordará como de cuerpo a cuerpo porque no me acuerdo ahora mismo bueno bueno corre con sí está explicando los controles aquí no hay demasiado demasiado misterio le he dado sin querer a late y he hecho la coña o sea no me ha explicado cómo coño era el cuerpo a cuerpo o sea no me ha explicado cómo coño era el cuerpo a cuerpo ah vale me está explicando esto que brilla de aquí si le doy a la e me dan cosas especiales que se pueden comparar con puntos los puntos se consiguen matando gente o cumpliendo objetivos vamos lo mejor es el hard suite bueno se puede esto se puede customizar también aquí se puede customizar prácticamente todo me ha dicho que pille un hard suite y lo tire ahí viene dice dice me está explicando que hace falta que esté el cielo abierto para que pueda caer el hard suite tiene sentido vale básicamente pilla un robot un mecha que está cheto y puedo y tiene bueno tiene una ametralladora y un railgun y un ataque más como explosivo que mata prácticamente de una todo lo que no vaya montado en otro hard suite bueno esto en cuanto salga por aquí se termina el tutorial al final no me ha explicado cómo hacer los golpes cuerpo a cuerpo si me lo ha dicho estaba hablando de otra cosa y no me he dado cuenta pero bueno eh por otro el tutorial no me da nada de experiencia ni nada así que no puedo usarlo para farmear absolutamente nada pero bueno a ver friki sigues por ahí si si vale una cosa bueno si hay alguien más por cierto el nombre este en el juego los que estén en el live stream estoy refiriéndome mandadme invitaciones mientras podáis que voy a explicar un poco lo que es el sistema de customizarse el arma y de y y otras cosas y de pago y todo eso vale el juego es free to play es gratuito se puede descargar desde steam o sea en steam pues funciona absolutamente todo y y a ver tiene varias cosas que me gustan si me voy aquí a no 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 al marketplace no perdón marketplace es solamente para cosas de pago dejarme irme a customización por esto no se podrá poner este juego en español porque es que ni me preocupaba en mirarlo tío creo que no pero no tampoco lo mira pero debería sabes que tenerlo mirar antes no se me da cuenta de en audio aquí no parece que haya nada de idioma game no aquí no acabo de mirarlo no no se la verdad es que pero creo que no creo que solo está en inglés pero bueno voy a lo que iba otra vez en customización vamos te van desbloqueando cosas por nivel por una cosa voy a meterme en las armas que es donde mejor se ve por ejemplo ahora mismo tengo dos loadouts la gente que juega a Call of Duty sabrá como se llama en español yo no me acuerdo dos ranuras para armas digamos ahora mismo tengo la genérica en las dos porque no he comprado ninguna pieza ni nada por el estilo pero aquí por ejemplo puedo cambiarmelo puedo decir pues pre-made hay una opción esta es bastante buena porque puedes comprarte armas que están ya hechas enteras básicamente en este juego puedes cambiar todas las piezas de las armas todo o sea el barril, el cañón, la sujeción, la boca, el propio cuerpo del arma absolutamente todo y cada cosa tiene ciertas estadísticas por ejemplo podría cambiarlo una por una los objetos para cambiar el arma o para modificar y customizar el arma se desbloquean por nivel y por dinero del juego o también por dinero real como todos los juegos como todos los juegos de este estilo gratuitos tienen algún sistema de micropagos pero en este caso es casi todo bastante optativo y y no por ejemplo por pierde una cosa muy más de del final o sea un objeto que sea más del final es como que estás más cheto como que tienes más ventaja de todas formas por ejemplo si yo quise desbloquear vamos a ver pues un cuerpo del arma que es lo que más cambiaría el arma en sí misma a lo mejor quiero pues esta tocha me pide, ah no, pide nivel 1 no, por ejemplo esta pide nivel, la siguiente pide nivel 11 este cuerpo de arma por dinero del juego no puedo tenerlo hasta que no tenga nivel 11 o si lo quiero desbloquear antes sí que puedo pagar por por dinero real una cosa buena que tiene es que puedo comprarla por ejemplo este no me va a dejar porque no tengo nivel todavía pero por ejemplo quiero este cuerpo de arma lo quiero para siempre puedo comprarlo para siempre por dinero del propio juego eso sí cuesta pues más del que tengo ahora mismo costaría 5500 pero no es demasiado pensar que 5500 gp bueno no sé cuántos son 5500 gp pero a lo mejor en una partida o dos partidas saco dos partidas a lo mejor saco 300 gp de media pues en un poco de tiempo te puedes comprar varias cosas o sea que y si no siempre puedo comprar algo por un día o 7 días por ejemplo por un día es 200 gp no cuesta mucho para ir probando cosas otra cosa cuando subes de nivel lo miraré ahora me mandan un correo tengo 5 correos sin leer aquí que luego leeré que serán básicamente has subido de nivel y cosas así me he guardado los objetos de nivel 5 y nivel 6 me los he guardado sin usar para poder customizarme un arma que me dio esté bien ahora para que se vea o lo que me den básicamente cuando subes de nivel te envían un correo con ciertas cosas que son adecuadas para tu nivel digamos o de las últimas cosas que hayas podido desbloquear imagino y te las dan gratis 3 días o sea que puedes hacerte armas gratuitamente bastante tiempo eso sí cada cosa que cambio yo de aquí todo incluido los weapon tag esto de aquí que tengo aquí colgando el colgajo este que he cogido el patito de goma porque no te lo dan al azar por cierto eso también te lo dan cuando subes de nivel pero te lo dan al azar lo bueno es que son para siempre he puesto aquí un ying y yang una seta aquí me salen cosas para comprar y cosas así pero el patito de goma es mejor también me cambia algo por ejemplo un poco más de estamina pues puedo correr un poco más no veo por qué no todo esto por cierto tiene estadísticas fijaros que cualquier cosa que cambia pues tiene más zoom o menos zoom baja la precisión o me sube el daño del este la cadencia todo cambia algo y lo bueno y lo importante es que todo al fin y al cabo a base de jugar y jugar y jugar puedes comprártelo por dinero del propio juego para siempre que es una cosa que no tienen que los juegos gratuitos suelen no poner para que si te gusta algo te jodas y te deja comprar para siempre o el dinero se consigue tan tan lento el dinero del propio juego que es imposible prácticamente comprarse nada pero bueno hay una cosa que me parece aquí que es bastante buena por ejemplo esto de armas predefinidas armas hechas son cuantas son tres cinco seis siete joder cuantas hay hay como unas veinte o veintipico armas ya hechas por la gente que todas estas desbloquearlas te cuesta doscientos o sea solamente se pueden por ejemplo digamos que me gusta esta que no veo por qué no que tiene objetos más avanzados si habéis fijado esta boca del arma no la podía comprar hasta no sé qué nivel hasta bastante nivel la podría comprar por un día por doscientos gp solamente eso sí solo se puede comprar por un día pero doscientos gp en una partida que se te den muy bien te los sacas y en dos partidas que se te den regular te las sacas de sobra o sea que las armas estas las inviertes enseguida 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 las puedes te sacas más del dinero que has gastado por ella bueno eso por un lado ahora lo que voy a hacer es ver el bueno también se pueden hacer varias cosas se pueden comprar héroes los héroes sí que son los mpc se pueden comprar por dinero real por eso salen así como en amarillico básicamente tienen distintas armaduras y cosas así que también se pueden comprar bueno tienen distintas armaduras y cosas así que tienen más resistencia y cosas por el estilo aquí en equipamiento la verdad es que no he comprado nada tampoco me podría comprar alguna cosa algún día algún día lo haré básicamente pues cascos chalecos y cosas así para customizarte el personaje pero además cada cosa ya lo veis tiene o más estamina o más vida o más resistencia o más todo cambia algo botas no voy a tocar nada de esto porque ahora mismo tengo pues 2600 de gp que la verdad es que no es tampoco demasiado y prefiero ahorrar un poco para comprarme las cosas para siempre directamente y lo más seguro que vaya por aspecto no vaya por que esto haga más daño o que no sé qué el juego la verdad es que si le pillas el truco no parece estar descompensado así que me parece bastante bien de hecho las mejoras de las armas no son por fuerza directamente mejoras más fuertes o más más buenas que las anteriores o mejores que las anteriores muchas cosas si le sube de una cosa le baja de otra o sea que con el arma del principio que te dan puedes ser perfectamente competitivo y si ves que crees que no siempre puedes comprarte cada día por 200 gp que es nada un arma de esas predefinías hasta que te puedas comprar las piezas individualmente para crearte esa misma arma y tenerla para siempre o sea que la verdad es que me parece que el sistema para poder jugar gratuito es bastante bueno ahora voy a abrir los correos estos que me mandaron si recuerdo como con gratulaciones te hemos dado no se que excelente open también bueno también de todas formas hay objetos que a lo mejor si que podrías decir pues son mejores que me han dado una puerta me han dado la puerta algún naranja he cumplido creo que he cumplido algún logro un pues ahora me customizaré el arma creo que no he cogido el objeto perfecto ahora vale estos correos te los envían automáticamente cuando subes de nivel me he dejado los de nivel 5 y los de nivel 6 sin abrir pues para tener varias cosas porque una vez que los coges una vez que se activan te tardan 3 días en gastarse no quería gastarlos hasta hoy ahora vamos a ver si me customizo un arma así que este guay en la runa número 2 la primera me voy a dejar el arma tal y como me viene salvo por el pato de goma que eso se lo añadí yo pero que me da estamina el arma básicamente no quita más el arma es el arma genérica para que veáis que con ese arma se puede hacer las cosas bien no hay no hay armas chetas por decirlo así pues imagino que alguna combinación tendrá mucha fuerza alguna combinación tendrá mucha cadencia y en ciertas situaciones sea sea mejor que otras pero esta es la primera arma ya os digo que vale para bastante vale para casi todo para lejos y para cerca y para de todo o por lo menos a mi me funciona no sé vale vamos a ver que cosas tengo voy a mostrar solamente lo que tengo nada vale no perdonarme creo que hace falta hace falta desbloquear las cosas no las he desbloqueado una cosa es abrirlas otra desbloquearlas donde coño tengo mis cosas en profile tal vez un logs vale aquí tengo la no mierda no me acuerdo había alguna forma de desbloquear las cosas pero no recuerdo cual era ah inventario copón míralo vale aquí tengo las cosas que que he conseguido pero no porque pone inactivo tengo que activarlas de hecho me han dado un chorrón de cosas aquí tengo o sea en el inventario tiene las cosas que no se activó todavía voy a activar todo esto de weapon touch change pack es lo que he dicho antes que te sale una una chapita de esas palabras pero de forma aleatoria o sea que por ejemplo puede ser una tarta esto también oh mira me han dado cosas me voy a ver si me puedo equipar que me puedo equipar de todo esto porque me puedo me puedo hacer me puedo poner bastantes cosas vale mira me han dado un token de 3000 de gp gratuitos o 300 creo que eran nada más pero bueno algo es algo gratis oh me han dado un revolver eh tu quiero activarte no me deja ah no ya está activo vale no 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 ah me faltan estas dos cosas por activar nada más creo creo que esto se me ha quedado eh vale no tengo seleccionadas cosas que ya están activas y por eso no puedo hacer nada vale lo siento tú actívate gracias tú también ya está todo pone activo no vale ahora si me voy a la customización sí que me están las puñeteras cosas de sí que están las las cosas de bloqueas a hacerme un arma solo dime lo que tengo vale esto no lo puedo cambiar esto sí me voy a hacer aquí lo que salga seguramente el arma resulte ser una puñetera mierda pero estoy cogiendo las cosas así al azar eh tú por qué no te cambias equip vale no puedo cambiar la munición creo que la munición solo se puede una mirilla y esto la verge del arma me han dado pocas cosas voy a ver qué tags me han dado nuevos tengo un pastelico rosa que me da hbrb creo que es lo de la realidad aumentada que se me recargue más rápido eh más duración de la realidad aumentada no está mal eh más daño ah mira una portal gun también me podría poner más daño voy a ponerme la la pistola del portal naranja no porque no y me han dado un camuflaje pues también me la pongo todo esto son cosas que me han dado con los correos que acabo de abrir así que pues no sé el arma va a ser una mierda seguramente son cosas de nivel 5 y nivel 6 puestas al azar no me he fijado que estadísticas me suben ni nada lo único que creo que no he cambiado es el propio cuerpo del arma que es el típico de fusil de asalto así que debería ir más o menos bien ahora ah la arma secundaria se me ha olvidado porque sé que he desbloqueado cosas revólver eh puedo ponerle mirilla dios no al revólver quítale eso pondré una normal y camuflaje vale algunas cosas como el camuflaje vale para distintas armas como para la pistola y todo eso voy a ponerme el revólver pero me parece que no va a funcionar muy bien quita bastante pero dispara más lento que una mierda por lo que he visto pero el diseño mola guay gráficamente está bastante bien lo que pasa es que pide bastante máquina me parece pero si podéis o si tenéis una máquina medio docente darle un probao que al fin y al cabo si queréis un juego futurista de pistólicas como los de Call of Duty y no queréis que os estafen 60 puñeteros pavos pues probarlo eh porque la verdad es que lo siento Black Ops 2 pero me parece que no eeeem ah si el equipamiento coño que nunca me lo cambio y esta vez si que tengo cosas que me have ando gratis que tengo por aquí me parece estupendo me voy a cambiar... todo seguramente...ора no sepa jugar jajaja Oh, mina de stuneo en lugar de... No, lo siento, la de fragmentación se queda. Que alguna muerte tonta me da. Eso sí, el cuchillo me la pela, así que me puedo poner la stuneadora. Y puedo revivir o reparar. Esto son cosas que he mandado por subir a nivel 5 o nivel 6, coño. Me ha puesto una mochila de los cafantasmas aquí detrás. Mola. Sí, ¿no? No me quejo. Me he quitado el cuchillo de mierda y me he puesto una gran stuneadora. Tal vez haga algo. Y bueno, esto de aquí, por ejemplo, son las ventajas... Si en el cloud ya hay ventajas, aquí básicamente es... Cuando matas a gente te dan puntos, cuando cumples objetivos te dan puntos y cosas así. Y esos puntos los puedes gastar en unos terminales. En lo que he sacado el robot ese turbio, básicamente, pues puedo sacar lanzallamas. Estas son las tres que vienen por defecto. Creo que me han dado alguna cosa para cambiar incluso. Sí, mira, activo 30 días. Pero no, las de por defecto están bastante bien, me gustan. Es básicamente un lanzallamas, un lanzamisiles y el robot este. Se ve una pistólica en el dibujo, pero vamos a creerme, es el robot este cheto. El robot está muy cheto. Pero cuesta un huevo de puntos. El lanzallamas es una cosa buena que tiene, que es que contra robots es la polla. Básicamente no... Lanzallamas. Si ves que el equipo enemigo tiene muchos robots de esos que te están liando la parda, coge un lanzallamas y intenta infiltrarte por detrás, que funciona. Pero sí, yo estoy diciendo todo esto, cómo se va a jugar y todo eso, y luego voy a jugar como el puto culo. Ya te lo digo yo. Sí, pero de hoy ya se hace ya la parte. Sí, voy a empezar ya. Ya he explicado yo creo que todas las cosas que hacían falta. O las que me parecen necesarias, espero que se me haya guardado. Sí, mira, me ha cambiado el traje, mira cómo molo ahora. Bueno, a ver, falta alguien en el chat. Ah, te has cambiado el emblema, yo también me lo cambié. He puesto el bote de Pringles, tío. ¿Qué bote de Pringles? Hay una que es el puto este de Pringles. El mismo bigote con los ojos así y digo, perfecto. Es el emblema del bote de Pringles. No se me ha actualizado todavía tu icono, pero bueno. Vale. Me imagino que hasta que no hagas aparte. Alguien más, recordad, forcemizan diré el nombre, si me queréis agregar por el menú este. Si me llega alguna invitación lo agrego, si no empezaremos nosotros cuatro. Que bueno, cuatro está bastante bien. Yo tengo tres puestos solo. Hay alguien que, bueno, da igual. Claro, tienes tres puestos, más tú. Ah, claro. Es posible. ¿Cómo cojones se hacen las parties? A ver, te intentaré invitar a ti primero. Ah, no, para nada. Invite tu party. Es la primera vez que voy a hacer party. O sea, que no tengo ni puta idea de cómo funcionan invitar las cosas. Eso voy a tenerlo en cuenta también. A ver, la party ya está. Guay. O sea, que ya puedo poner ojete. Y está en circulico. Eh, pero ahora tu icono no me sale en la party. Qué cabrón. Vale. Esto está creado. ¿Y ahora? Supongo que si me meto directamente en una partida nos intentará meter a todos. A la party, imagino. A ver, no. A la party, oigo. No quiero party. Espérate, y si le doy a Quijoin, ¿qué coño pasa? Nos mete, espero que nos meta a todos. No he probado lo de las parties. A lo mejor lo estoy haciendo mal. Y... No, no, dice que uniéndose y que si queremos aceptar, vamos. Player. Yo no os veo. Está pasando contigo por ahí. Sí, estamos en la misma party. Pues se ha puesto en el equipo contrario. No, yo, Force, tú vas con no sé quién y yo en el equipo contrario. Sí, es verdad. Estáis todos en el equipo contrario. ¿Ande qué os follan? No, no, no. Yo estoy VI y iba contigo, ¿no? Lo malo... No, estáis todos en el equipo contrario. Los tres primeros me salís a mí. ¿En serio? Sí. Bueno, a lo mejor es que no he visto quién era la partida. De todas formas, cuando le das a... Lo malo, cuando le das a buscar rápido... Bueno... Eh, eh, eh. Vale, cuando vas a buscar rápido... Te mete en cualquier modo. Nos ha metido en capturar la bandera. Por eso, modos de juego, capturar la bandera, dominación... O sea, lo típico de capturar tres puntos, lo de matar a todos. Mira, eh, eh, podemos cambiarnos de equipos. ¿Cómo? Me he metido... Acaba de hacer el change. Sí, pero aún así... No sé si yo voy a dejar. Eh, pero, Force, ahora tú estás en el otro lado. Estoy en alfa, no sé. Vamos a dejarlo así. Vamos a... Da igual, da igual que estemos... Pues estamos en equipos distintos. Pero bueno. Esperaba... De todas formas, luego buscaré... Habrá que crear una partida o algo así. De hecho, creo que en el chat la gente está diciendo que... Que se está dejando todavía. Bueno, a ver. Importante, cuando juegues este juego. La V. El visor es la polla. El visor te va a salvar. No está mal esta mirilla. Lo que pasa es que me ralentiza el movimiento. Aquí has salido con Google ahora mismo. Uh, creo que me disparan. Así que vamos a por la banderica. Es verdad. Que estamos en captura de la bandera y ya está pasando de todo. Pa variar. Yo ya he eliminado a alguien. Creo que he hecho la primera muerte. Qué cabrón. Yo no he hecho todavía ni el puto huevo. De hecho, no sé por dónde hay que ir. Sí, yo he hecho la primera muerte. Ah, 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 ah. Uf, lo he matado un poco de folla. ¿Quién iba todo... ¿Ha matado...? ¿No serás tú? Ah, sí, sí que lo era, sí. Es que, digo, ¿quién ha matado al tío que va todo rápido como un gilipo? Da igual, pero le he hecho asistencia... ¡Y vamos, rápido! ¡Ah, joder! ¡Hala, con goro! ¡Hala, con goro, con goro! ¡No veaslo así! ¿Para qué coño me pongo...? ¡Ah! Me están robando las muertes. ¿Para qué coño me pongo las mirillas en las estoy usando? ¡Mierda! Demasiado dicho ya. ¡Ah! Y al final me ha matado uno con una camper. Por ahí he tomado por culo. Eh... Pero da igual. Lo importante es que te ha matado Justin Tirberlake y yo le do asistencia. ¿A quién le ha matado Justin Tirberlake? ¿A ti? Te voy a matar Justin... Justin... Justin Tirberlake. Tiene un opuesto de nombre. Me parece estupendo. Y está en mi equipo. No, no te ha llegado a matar yo. Le he hecho asistencia. No te he llegado. Te ha dado el último toque él. Me quería quedar tú. Estaba contra ti, pero el otro estaba... No, te ha venido por detrás. No, te ha venido a matar a otro, así que... De hecho, cuando te mueren te ponen una repetición así, bastante bonica. Me ha salido por la esquina. Y me ha hostiao. Bueno, la cosa esta... Tiene cooldown. El visor, el visor tiene cooldown. Pero si lo usas en ráfagas cortas, pues el cooldown pues tarda menos, evidentemente. Pues vamos a reaparecer. A ver, visor, te necesito ahora mismo que tengo una granada en la mano. Aaaaah. ¿Ves? Si hubiera tenido el visor. Hola. No. Recargando. Ay cabrón, le hicieron el DPI me lo han quitado. No uso la mirilla, ni lo que me pedis. trif def da en granada! A ver, tengo una equipación de revivir a la gente Pero no sé cómo coño se usa Porque es la primera que me la pongo Porque me han dado gratis Ahora no he podido hacer nada Voy 4-2, no voy haciéndolo tan mal Justin Timberlake va ganando de nuestro equipo, de hecho 8-2, que hijo de puta Justin Timberlake Hija puta, puta, ya estoy en ti, me llevo ahí tercero Cuando terminemos esta partida, que nadie está yendo a por las banderas Que yo sepa Yo intento, pero es que venís a nuestra base así Si aquí no se sale a por las banderas, Dios Si te digo la verdad, no sé cuál es nuestra base y cuál es la vuestra Yo tampoco tengo... ¡Hala, mamá, mamá, mamá! Tira la granada y huye La veo, está por aquí ¡Hala, qué animal! Venga, tío, no te he dado Te podrían morir, pesado, que eres un pesado, gracias Oh, 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 eh, ¿eso es la bandera? No, que esa tiene una camper, no me tengo de la tula Creo que era el de la... ¡Joder, pero cuánta gente! Estaba fortilizando y percargarme a jugado No, es que estaba yendo a por uno y de repente me han salido dos por ahí No me lo esperaba No estaba ni asistencia, claro No estaba como para usar el visor ¡Hostia! Veamos ¡Hombre! Enemigos por ahí, me parece bien ¡Ah! Eso sí, la bandera... Esperate, ¿dónde coño está vuestra puta bandera? Justin Timberlake Siendo el primero de vuestro equipo, ¿cómo osáis? Vuestro equipo, a ver, vuestro equipo es una puta mierda, eh Primero Justin Timberlake Pues, ¿qué más da? La estamos dejando de ganar, para que quede bien con los fans A ver Ah, hijo de puta ¿Qué dices? ¿Qué han matado? Ah, Dios, que ahora os halla un roboto, ¿sabes? Ah, sí, yo podía lanzarlo ya también El caso es que nadie estaba protegiendo vuestra estúpida bandera ¡Ah, ahora sí! Ahora sí Vale, tranquilos Han vuelto Han vuelto dos No sé, no, pero yo me he metido por ahí así Si esto es la bandera del equipo enemigo, voy a cogerlo Y ahí era demasiado tarde No sé, pero os he robado la bandera un segundo Me ha durado un segundo Porque no puedes, cuando tienes la bandera no puedes sprintar ni utilizar el visor Que yo recuerde Entonces, pues claro, me han venido dos de frente Y me los he comido como un estúpido Ahora, si tiramos esta granada para allá Que hay un tío campeando ¡Qué cabrón! ¡Oh, no! No, 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 ya sé por qué estaba campeando Porque ha cogido un hardsuit, el hijo puta Yo me voy Vale, ahora me están Me están agregando gente de amigo Voy a ver si Cuando tenemos esta partida puedo agregarlos Mierda detrás Ya tenemos un nuevo Un nuevo monstruo por ahí andando Voy a ver si puedo coger el hardsuit yo Ah, sí, mira Don Kobay me ha agregado ahora Joder, hardsuit, macho Esa puta madre Los hardsuits con el visor Con esto de aquí Tienen puntos débiles Se los puedes ver Los puntos débiles Pero aún así cuesta matarlos O sea Pero cuesta mucho menos ¿Dónde hay cielo abierto? Aquí ¿Se puede coger la bandera con el hardsuit? No Creo que no La verdad es que no lo he probado nunca No se me ha ocurrido probarlo Tampoco se me ha ocurrido la idea El caso es que El arma El arma esta de mierda Que me he hecho con piezas recicladas De nivel 5 y nivel 6 Está resultando bastante bien No he cambiado a la otra en ningún momento Que el otro día Me puse a comprar así cosas Por un día Apuesta para hacerme un arma Me hice una así Para supuestamente rango Rango largo ¿No? Para hacer rango largo Y no hice ni el puto huevo con ella Menos mal que me desbloquearon El segundo hueco de arma Porque si Tuve que usar la normal En todas las partidas Malgasté el dinero totalmente Pero bueno No gasté mucho Porque las compré las cosas por un día Oye, oye Que repaos ni muerte Ah, joder Que madre he vivido Me ha vuelto a matar No se que coño es esto Que ha hecho el Jus Zwei Ha hecho una especie De barrera de energía No se si ha sido el O sea, una granada especial Que ha comprado Madre, pecado Voy detrás suyo Con el hardsuit Pero no veo a nadie O están ya muertos Eso de es Gente Voy a hacer la bandera A ver si Hola Tenéis mucha fe vosotros Hola, friki ¿Te gusta mi hardsuit? A Link también le gusta Uy, no, macho Con el railgun soy malismo Tío, no acierto un tiro bien Porque eso mata de una Y está cheto Pero solo si da Estamos entrando A vuestra base Bueno, el hardsuit También tiene un turbo Con shift Pero te deja super vendido Porque después de hacer el turbo Se queda paradísimo Entonces Creo que me han tirado una granada Hola Me gusta tu bandera Regálamela ¿Dónde ha huido el cobarde? Oh, nos han quitado la bandera No, no, no Vosotros habéis cogido nuestra bandera Ah, vale Enemis grave Vamos a comprobar si puedo Enemis return flag No puedo coger la bandera Hola, friki Estoy vigilando vuestra bandera No sé, lo he visto Hay gente corriendo Que es más rápida que yo Y no puedo ir a por ellos Con el puto hardsuit A ver No mongues Vuelve a aparecer, cabrón No tiene huevos Joder, he fallado ¿Cómo he podido fallar? Bueno, luego Tío, en serio El ataque secundario O el botón derecho de esto Que es un disparo de estos O sea, lo camper que mata de una, ¿no? El típico railgun del quake Y cosas así, macho Pues no lo acierto nunca O sea, estaba para el enemigo Le he apuntado Le he dado el botón derecho Y no había huevos a darle Tengo mil puntos Debería gastarlos Eh, no recuerdo cuánto Hola No sé Míralo Yo estoy Estoy campeando a vuestra base Esperando a ver si algún aliado Quiere coger la bandera Pero no quiere coger nadie la bandera Espérate un momento Espérate un momento Coño ¿Cuándo la han co... ¿Será posible que la ha cogido un aliado Y no me he dado cuenta? Y he estado aquí haciendo gilipollas ¿Cuándo coño la ha cogido? ¿Ha tenido que pasar por mi lado? ¿O no he estado la bandera Y no me he fijado en que no había icono? Eh, eh Míralo Eh, pfff ¿Puede ser que el mensaje ese de verdad Era que éramos Que habíamos cogido nosotros la bandera Y había llegado justo Y no me he dado cuenta? Sí, me he cargado hardsuit ¿Quién has ido? ¿Dónde estáis? ¿Qué hardsuit? A mí sé que me ha disparado alguien Pero no Yo me he acabado de follar Me la puedo coger ¿Qué te has cogido la... Eh, joder ¿El lanzallamas o algo? Eh, me, me... El lanzamiril, eh O sea, el... Ah, el lanzamiril ese es bueno El lanzallamas, ¿sabes qué? Me parece que la autoizano Y ahora el hardsuit Casi no le hace daño Pero a la persona de dentro sí Sí Entonces Míralo Oh, Dios Me han venido... Me han venido... Me han venido con el árbol Stingworth La verdad es que ya era hora Ah, mierda El lanzallamas por lo menos Malas al ver el vídeo Para joder Un este Así que no está mal Me han quitado mi hardsuit ¿Hay algún hardsuit enemigo? No lo parece Ah, esto es nuestra bandera Mira, mira, nos estamos robando otra vez Voy a proteger al tío, oye, pues nada Gracias por la bandera Oh no, ahí está Corstor, es el líder Ah, se ha acabado el tiempo Hemos ganado, estábamos a punto de hacer otro punto Ah, no he quedado entre los tres primeros machos Con lo que me he lucrado Puto Justin Timberlake macho El cuarto, y tú también, el cuarto es el tuyo Mierda, sí, es cierto Y yo he muerto un montón de veces porque al principio se me ha dado muy bien y luego muy bueno Yo me he tomado porque me he quedado en el hardsuit haciendo el mongel Ah, claro Es que he conseguido puntos al principio rápido y puedo hacer un hardsuit rápido La verdad es que el hardsuit es la polla Pero claro, hasta que se han echado los cojones y ahí se han comprado aposta con los puntos un lanzamisiles para joderme la vela Claro que tampoco, al final que ha gustado por ahí, pero a mi equipo no me lo ha ayudado Porque estaba yo en vuestra base y perdió así, no sé dónde estoy Matará gente por ello Sí, a ver, tal vez deberíamos salirnos para hacer otra cosa que sea distinta Porque este la verdad es que no es el... Voy a salirme de la partida ¿Salgo en grupo o salgo yo solo? Salgo yo solo Salgo yo solo, pues saliros rápidamente Que creo que creo otro grupo Eh... más para afuera Ah, sí A lo mejor había alguna opción Sí, sí, sí A lo mejor había alguna opción de salir con la gente y no me da cuenta Yo voy a meterme yo también en social menú para agregar Ah, mira, ya te he visto el bigote, cabrón No te he fijado todavía Esto es totalmente de unas patatas pringues, tío Parece Echar para atrás, echar para atrás los que todavía estén en... Ah, bien, perfecto Vale, perfecto No, se ha salido la party, se ha salido No Se puede poderse conectar ahora, espero El domo aquí lo tengo aquí como pendiente pero no lo puedo aceptar ¿Por qué? Ah, joder, así ahora sí que puedo aceptarle Ah, ya está online, vale Eh, la party por cierto no se ha descreado O sea que puedo invitar... No, level 1, así está de aquí, sí Eh, don David fue el último, ¿no? Invitar a la party Bah, he subido un cuarto, la mitad de nivel no está mal tampoco Vamos a echar... Sí, los primeros niveles se suben rapidillo, eh, ya te lo digo yo A nivel 5 llegué, nada Se suben a nivel 2 en dos partidas Sí, 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 se suben los primeros niveles, se suben rápido Yo supongo que te dan partes de... La verdad, me ha salido buena el arma esta tontuna La segunda partida que quise que de primero pues que eran todos un demasiado paquete Sí, 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 normalmente si te pones... Eh, juegas... o sea, hay un grupo de jugadores aposta de nivel 1 a nivel 10 Te intenta unir con ellos, o sea que... O sea, hay partidas que ponen límite de nivel hasta nivel 10 Y normalmente te intenta meter ahí si te metes en... Es normal, pero voy a intentar buscar una sala esta vez Claro que necesito una sala con 4 huecos O 5 huecos, si con Goro se vuelve a conectar Que yo aquí no veo nada, así que... Eh... pues... Voy a crear partida, no sé Voy a buscar una partida, a ver A ver, no quiero que haya salas llenas Filtros Eh... Quitar los putos filtros A ver Tipos de juego correctos, hay deathmatch Que creo que esto es para todos Deathmatch por equipo Domination, que es la... Capturar los 3 típicos puntos en el mapa Que se capturan con eso que se ha visto en el tutorial De izquierda a derecha a los numericos Que... Koth... Este no recuerdo que modo es este Ah, King of the Hill No sabía que había metido King of the Hill O sea, capturar la bandera Net War Que es una mezcla de todos los modos anteriores juntos De deathmatch, Domination El rey de la colina Y capturar la bandera todo a la vez Que cada cosa da puntos y todo se suma a un límite Y Kf... Todavía no puedo comprar muchas cosas Con 130 no se podía comprar nada todavía Y Kc la verdad es que no sé lo que es Ah, Kill Confirm Metieron hace poco el modo de muerte confirmada Esto de coger los tags cuando matas a alguien, ¿sabes? Ah, eso está bien Eh... Ah, Dios, luego me tengo que cambiar la burla Así sale... Ah, las burlas, las burlas, no Pero eso hay que pagarlas por dinero del juego O por dinero, no lo sé Entre las cosas que se pueden customizar La burla esa que hace la gente Eso, todo eso del dedo así, no, no, no Eh... Se puede customizar también, hay un huevo De hecho hay una que es un Shoryuken que puede matar a la gente Pero cuesta un huevo hacer Y me busqué aposta Eh... Es que hijo de puta, como sincha Solo con la... Bueno, vamos a ver ¿Qué preferís jugar? Team Deathmatch o Domination? La verdad es que yo prefiero Domination El Domination me lo probo Bueno, Domination Es más, voy a poner Team Deathmatch y Domination No, Domination es... Es lo de capturar las tres típicas zonas a lo Battlefield, ¿no? Ah, mira Puedo poner que tenga cuatro huecos O por lo menos libres En los filtros de búsqueda Los filtros de búsqueda es un gran invento No sé por qué juegos de PC a veces no tienen esto, macho Búsqueda de servidores Eso de verdad me parece una gitanada Grandísima Los típicos que tienen Join Now solo A ver, aquí... Mira, hablando de Kill Confirm Mierda, no podemos entrar Demasiada gente Nada Oye, yo he puesto aquí los filtros Y creo que los filtros se han pasado de mí Ay, no, vale Acabo de ocultar tipos de juego En lugar de mostrarlos Gilipollas que soy Ya está, ya está No pasa nada Team Deathmatch Bueno, Kill Confirm Entonces lo voy a dejar abierto Porque puede ser interesante Team Deathmatch Aquí hay uno justo con cuatro huecos Demasiado tarde No os ha dejado En la parte falta con Gordo Que no os está Pero bueno, nada Ya, pero entonces no debería contarlo en la parte Y no debería dejarnos entrar A ver Cuántos agentes Hay 16 agentes en todo Y lo de los huecos que he puesto ¿Qué? Freezlog 4 Plus ¿Qué coño que no me lo muestras? Nada de igual, creo Así que aunque estemos en equipos contarios Freezlog 9 A ver, aquí hay cuatro agentes Vale, Custom Server No sé qué significa eso Es un Team Deathmatch Vale, con contraseña La hemos cagado Joder Joder, necesito algo Que tenga unos cuantos huecos Es que se lo he dado A Quick Join Se lo he dado a Quick Join Nos va a meter a cualquier cosa Es que aquí Y ya está, tío Voy a crear una yo A ver si se une gente A ver si se une gente Porque esto Bueno, a ver Pues como puedo hacer En mi propia sala Puedo poner lo que me apetezca Así que Vale, me parece que solo puedo crear La Team Deathmatch Joder Map List Random Vamos a dejarlo así Todo lo más genérico que hay Y ya está No puedo darle aquí Absolutamente nada De hecho Me pone aquí Premium Ala No me jodas Tengo que poner Power Vaya por Dios Nada, no Me pide que sea Premium Para poder Para poderlo hacer Sin contraseña O sea que la hemos liado Tenemos que buscar ahora Antes cuando lo he mirado No podía cambiar el nombre Siquiera O sea No, si No me he dejado hacer nada La verdad Lo único que me he dejado Es poner contraseña Para Pero estando 5 personas Nada más Con contraseña Pues no hacemos nada He invitado Bueno, me meto Con Google en la parte No está No está en la parte Y deja de ver No No, no lo está Definitivamente Para parte 5 Si Pues Me parece que voy a tener Que darle a Que nos una A lo que le apetezca Esto Es que no hay forma De encontrar nada Que no tenga 16 agentes metidos En todo momento A no ser Que busque un Netward De estos chetos Claro Con Netward Que es todo junto Creo que era para 24 personas No Son para 36 también Por lo visto Pues nada La hemos liado Que le follen Quick join Uniros todos Lo más rápido posible No va a ser que se Quiten los huecos O algo así Ya, ya estoy Estamos en Que a toda la bandera Otra vez Vaya por amor de Dios Macho Me parece que nos vamos a tener Que abonar hoy A este modo de juego Porque parece que es Donde más huecos hay Aquí sí que no te dejan Cambiarte De equipo Ah no Mira Estás ahora conmigo Estoy ¿Dónde? Estás conmigo Y con No, espérate A mí me acaban de cambiar Entonces Yo estoy con Yush Zwei Creo que igual que antes Sí, sí, sí No, me han cambiado Ahora Antes yo estaba en el otro equipo También me he metido a ti en este Y me han cambiado Y al otro Ahora estás tú con Gongoro Ahora se está cambiando algo Otra vez Ahora estoy contigo Ahora se ha vuelto a cambiar ¿Qué coño está pasando? Ah, yo estoy en el otro lado Por eso te digo A lo mejor no Pero a lo mejor Los lados no están decididos todavía A lo mejor es simplemente Que es orden A lo mejor es simplemente Como un típico orden Primero, segundo, tercero Creo que los está metiendo la gente Y los está autocalculando No lo sé Por nivel o algo Supongo que sí Supongo que irá por nivel Ahora sí que están los equipos Ahora estoy Llegamos contra Gongoro No sé dónde estoy Ahora estoy contigo Y con Don Deivi Contra Gongoro Y contra Yusui Sí Vale Pues así Así se ha decidido Bueno, captura la bandera otra vez Ah, este mapa está guay Bueno, te sigo A ver si sale un mapa Que no lo puedo decidir Como no me deja crear servidor ¡Hostias! Tengo la puntería en el OGT, macho Están campeando ya Sí, sí, sí Quería ver si les podía matar a alguno Mientras os campeaba a vosotros Pero Ah, mierda Me ha matado Que tío Que cabrón Con mucha gente Eh, estaba aquí Don Deivi Pensaba que íbamos contra él No Era No, era Yusui Contra el que íbamos Don Deivi Íbamos contra él Creo No, a ver No, a ver, no te cambies de arma No, a ver, no te cambies de arma O puede que hayan dicho Pues, ¡Brrr! Cambiar el equipo de random La última hora Lo único que tengo que hacer es que voy contigo ahora mismo Sí, sí, de hecho te veo por ahí Tu nombre Ay, que estáis intentando hackear No, hackear no Dejad toda la bandera Aquí Están intentando aquí Hacerme Coño, qué cabrón Headshot Así un poco en la pierna Ese Headshot Pero me parece Vale, me vale Me han metido una hostia Así justo cuando estaba Matado a un tío Que estaba comprando Voy a comprar yo Así ¡Pah! Hostia De esta forma De invisible Cabrón Yo creo que hay un tío Protegiendo su bandera En A Así que cuidadín Mira la vez Vale, quita Un buen aleboste Eh ¿Dónde está? Ah, coño Que está aquí Ah, no, espérate Ya lo ha cogido alguien Protegerále de la bandera Ya lo ha cogido alguien Oye, como corre Pero si A mí me bloquearon Lo de correr Cuando Cuando pillé la bandera Bien No vayas para el lado Tírate para el recto Al barranco Perfecto Voy, voy, voy A por la bandera La han quitado Se han quitado Claro que La cosa sería Organizarnos Nos han quitado nuestra bandera Corre hacia el punto azul este A ver si lo podemos matar Don Davey está yendo para allá Ahora mismo Eh, no llego Está yendo también Voy a poner al otro lado Ala, lo están protegiendo Más gente Chaval Toma He matado a un goro Que no estaba aquí Yo, he matado a alguien Con la granada Me encanta la granada Random Mierda Me han vengado la muerte Zombie Zombie Y aseater Zombies Zombies Eater Come zombies Joder macho Está a tomar por culo De la bandera Nuestra Si 80 y pico metros Lo veo por ahí Es Voy a escucho yo Con él Ahora Es Yuzui Es Yuzui El que tiene nuestra bandera Ya Ya estamos Vamos a hacer un salto de fe Con la granada Guay va por ahí Si me ha matado a alguien Uy Eh, pues no lo he ido muy lejos Madre mía Están todos ahí Pero todo el equipo Y acabo de gastar mi granada Tontamente Tengo Tengo una mina Están todos Esperando a que le traigamos Su bandera O algo así Porque están en la zona Donde tienen que entregarla Pero no tienen su bandera Y nosotros estamos haciendo lo mismo Estamos haciendo lo mismo Tenemos las banderas cambias Si Ah, que estáis también vosotros En la zona Ellos también Nuestro equipo está con su bandera En nuestra base Y su equipo está con nuestra bandera En su base Vale O sea, estupendo Vamos a recuperarlo Oh, 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 oh Que me han visto Corre ¿Qué? Ah, la que cabrón Tiene una camper Oh, que hijo de puta El zombie seater ese Del antes Que también me ha matado De una Me ha vuelto a hacer lo mismo Este me ha descubierto Ah, están tres en su base Estamos protegiendo al tío de la bandera Así hacemos poco A ver, nos están viniendo por aquí Por este lado Vienen tres Yo voy a intentar A por el suyo O sea, ida por la suya A ver si les pillan En algún momento De baja Y les mato Joder, no tengo mucho Enemy kill carrier, eh Nos han matado el carrier O sea que O sea que Nos han quitado Oh, oh Eso puede ser muy malo Si, ya tiene un punto Que cabrales Pues nada Creo que venía otro más Si me arriesgo Y tiro la granada Esta no está diciendo mucho La verdad Tenemos 325 punticos de mierda 950 Acaban de reventar aquí A un compañero mío Con una granada No se tira desde dónde No Madre mía Que se me suicidó Como la otra vez Una pistolita Que cabrón Que demonios Joder No me ha dado tiempo Digo, él lo ha matado Atrás mí Zombie sitter Me ha matado ya 3 veces Yo creo El hijo puta ese En su base hay 3 o 4 Protegiéndolas ¿Sabes? Si, si, si Si usas el visor Vas a ver que están por ahí Todo el rato por ahí Así atrás ¿Eh? Allá Nos estamos esperando Y ya Pues voy ¿Por qué no? ¿Y he ido? Y me han matado Todas las veces que he ido Claro, y yo también Pero no pasa nada Me ha matado una con una pistolita Con mucha folla No joder Yo te voy a probar todavía Voy contigo Voy contigo Te voy a probar todavía Mi revólver Vamos a probar el revólver A ver qué ocurre Seguro que me follan Pero no pasa nada A ver, déjame ver si puedo usar ¿Tienes visor? Si Úsalo si puedes Que no veo una puta mierda No tengo visor ahora mismo A ver, ahora He dicho No hay nada Me pone como que se ha recargado Pero esto no se ha recargado No me deja usar el visor No sé por qué motivo No hay nadie aquí Hasta ahí abajo no A ver, por ahí tiene que haber gente Es su base, el derecho Acaban de matarlo No puedo usar el visor, tío No sé por qué Se me ha dado que haber grillado Porque hace un hueco Sí, hay uno Hay uno Our Lord Está ahí en la esquina Y está viniendo otro No 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 de manejar. Me pones así, yaja, yaja, no le se tira un puto tiro bien, yo creo. Muy bien, estoy justo detrás de ti ahora. Vamos 0-2, vamos perdiendo prehúbilmente. Ahora, hay un gongoro en la base y un par más. Oh, tienen un hardsuit. Mote, el líder del otro equipo. Ah, no, ahora es Zombiesitter el líder del otro equipo. Te pone el que lleva mejor rango, te pone así, enemy warlord. Eh, el cartel lo he dejado fresco al lado tuyo. Puto Zombiesitter con dios. Me está acertando todas, creo que llevo una camper, vamos. Si metes entre medio, hay una camper, hay un tío con camper que le queda un toque. Si, a mi me gustaría, pero... Lo que voy a hacer es intentar joder su hardsuit. Con una de estas. Me voy a arriesgar aquí mucho, pero no cuesta demasiado el flametower, así que... Vamos a ver por donde me puedo meter sin que me vean y quemarlos a todos. Va a ser complicado. Lo sé. Yo es que tengo 450 y me han matado un montón de ledes y me han... De repente el botón de salto no funciona, la cosa va bien. Es que me llevaba matando con Beleste varias veces. A mi me llevaba matando siempre el mismo, el Zombiesitter ese. El que es su warlord. Y a mi compañero es copetado y me los cuento en las esquinas. Así que usaré el visor para las esquinas. Quiero usar el... Tío, ahora no me va el visor ni... Ah, ahora el salto sí. Se me bloquean teclas porque sí, esto no es normal, eh. No sé, también estaba viviendo que va un poco lag. Solo sé que estoy en el peor sitio para estar ahora mismo. Pues nada, sin visor. Voy a tener que tirarme a ciegas así a ver si cuela. Puede ser que no. Con el lanzallamas. Me parece a mi que esto va a durar poco, eh. O sea que el lanzallamas lo vas a perder prácticamente para nada. Si supiera salir de este edificio siempre que me meto me pasa lo mismo, macho. ¿Dónde coño están las escaleras? Aquí están. ¡Peligro! No, detrás mío no. Todo menos eso. Y ahora no puedo saltar. Ya lo he visto. Ya lo he visto con el hardsuit, sí. ¡Mierda! Qué cabrón. Estaba a punto... Estaba... Estaba a punto de llegar al hardsuit. Con el lanzallamas me lo follo en un momento. Que es más, se carga el de dentro y el hardsuit te lo deja para ti. Claro, otra vez en mote. Macho, este siempre está aquí con una escopeta, el cabrón. Pero es que te lo juro, se me bloquea, se me bloquea el visor, tío. Por algún motivo que desconozco, macho. A veces no lo puedo usar. Y va, pues nada. Me pone como que está cargado al máximo, pero no me deja usarlo. No te lo pueden dañar, mirad. Joder, cómo le costó morirse. No... He visto... Me han campeado por ahí. El zombie seater tiene que ser. ¿Hard siesta? ¿Quién cojones? Se llama hard siesta. A ver, así es. Voy a pegar el rock stinger. Eh, stinger macho, a ver si hago algo, ¿no? Aunque va a ser tirarlo a la mierda, pero... Seguramente me pillará el... Totolabado de siempre, con la escopeta por detrás. Don Davey me acaba de salvar la vida. Estaba con el visor y justo venía zombie seater por la esquina apuntándome ya para acá. Digo, uh, ya está. Me lo va a liar que el tío no he campeado. ¡Oh, hijo de puta, lo he visto! No, sí, ese mismo de siempre. Hemos perdido muchísimo... Míralo. Mate, zombie seater. De esta partida he hecho... El último, además. De esta partida he hecho morir bastante, pero bueno. No pasa... No pasa nada. Teníamos uno menos, eso lo explica todo, seguro. A ver, mate este nos ha... Ah, ese que ha ganado el cabrón. Mate ha quedado primero y segundo zombie seater. De hecho, mate ha matado más. Mote tenía camper. Y yo no sé que iba por donde iba. De repente, zombie seater así pa. Y yo me cago en... ¿Cómo, coño? No, mate no. Digo zombie seater, friki. Ah, vale. No sé, por donde me metiera estaba él. Y yo, joder, también es mala folla, cojones. Que tengo el visor, lo estoy usando, no lo veo. Y de repente aparece por ahí sin darme cuenta. Sí, pues en moto sí. Y yo voy con la esta vez y muerto al hasuita así, coño. Esta es en mote. Me estoy dando cuenta que tiene nivel 22 el mote. Ah, joder. Zombie seater 12. Pensaba que nos habría metido una de estas típicas de hasta nivel 10. Pero al final, ninguno de nosotros superamos nivel 10. Pero no. Harsi esta que se acaba de unir. T a nivel 20. O sea, que ahí también hay cosica. Hay gente que se pica, vamos. Sí, no. Hay gente que ha jugado bastante. Yo he subido una mierda así que... Lo otro día acabo probando el modo este del net war este que no sé si podremos probar hoy. Vamos a echar una más de capturar la bandera y si no pues cambiamos a otra cosa. Si nos deja el juego, claro. Si nos deja el juego. Porque parece que por ahora no. Quiero un deathmatch. El de capturar zonas es el que más me mola. El de capturar los tres sitios. Sí. ¿Qué cosas crecen? Me meto en partidas de estas así automáticamente y dices... Vale, pues con gente de nivel 30 y yo... Ah, claro. Con dos cojones. Tengo nivel 6 o 5 o 4 cuando juegue a esas partidas. Me van a freír el... Vale, ahora voy yo con Longoro y nadie. Ah, no me he fijado en los equipos. Y tú vas en el equipo con... Don Koba, Davi. A ver, a ver, ¿con quién voy? Don Davey. Don Davey. Si se pronuncia así que no lo sé. Y el... Y ya, ¿no? Mote. Mira, voy con... Y ya, voy con Goro y con... Lo importante es que voy con mote. Bien. Es que... Oh, no, 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 no. Estoy usando el visor. Ah, ah. No me ha querido. Verón, vas con mote. ¿Este qué pasa? Me quiere matar cuerpo a cuerpo o algo. Yo soy yo creo que me quería matar... Yo soy yo creo que me quería matar cuerpo a cuerpo o algo así. Yo soy yo creo que me quería matar cuerpo a cuerpo o algo así. Pues estaba con el visor tonteando. Tú, ¿qué haces en la esquina? Y me he librado por ello. Sí, pero yo tengo zombies y te matan a por... Y a mí tú... Sí, sí. Mote contra zombies. Oye, no. Me está pasando otra vez, tío. No hay visor para ti. No sé por qué. Pues nada, no quiero visor. Que le fallen al visor. Me voy sin jugar al juego. ¿Cómo hay que jugar? ¡A lo loco! Qué raro, tío. Es la primera vez que se me bloquea el visor. En este puñetro juego. Estamos viendo todavía la gente. ¿Quién ha matado? ¿Me ha matado a nadie? Venga. ¡Ah! Our Lord me ha matado mientras. Our Lord, que lo tengo aquí al lado. Lo acabo de ver. Es un hombre que mola. Sí, pues iba a matar a alguien por detrás. Ni siquiera he visto. Estaban en una lucha. Y de repente ha salido así. ¡Pah! ¡Pah! Así, joder! Con dos revólverzacos de la mano. Que me ha dado. Este mapa era bueno en largas distancias. Mira, Harsey está. ¡Eh! Dios, efectos luminosos. ¿Dónde coño? Se ha tirado. Porque te he visto. Porque te he visto. Pero ya no puedo hacer de a ti. ¿Qué cabrón? Se había tirado. Estaba justo encima de nuestra bandera y no me había dado cuenta. Madre mía. ¿Quién está más bizco? Tú o yo. No lo sé. Yo. He intentado tirar la granada. No me ha dado tiempo. ¡Mierda! ¡Mierda! Nos han robado la bandera. Nos han robado la bandera. Vamos, mote, matas a todos. No, tío. Me estás fallando, mote. Tú antes molabas. No, sí. Ahora he conseguido huir del mote. Lo que puedo hacer es... Tirarme al barranco. No, gracias. Puedo... Campear vuestro sitio de entrega. A ver si cuela. Mi aliado que tiene la bandera ha intentado matarme. Eh! Aguesson, mire por aquí. Desonada. Eh... Estúpida cuestecita. No, no jodas. Eh, espérate. Me ha matado yo a Aguesson. Muchas gracias. ¿Auerlord? Dios. Qué hijo de puta. Mata la gente que el de la bandera se va. ¿A dónde coño vas eso? Cubrirme. Vale. Qué listo que es. Oh! Hemos pillado la bandera. Me parece cojonudo. Hemos pillado la bandera... Nuestra. No, no, no. Me ha matado. Me ha matado. Que alguien coja la bandera. Estamos 50 de mi equipo aquí protegiéndome. Yo tengo la vuestra. Uy. No jodas. Justo la ha cogido el que se ha tirado a lo suicida por mí, macho. Estábamos cuatro... Yo creo que teníamos cuatro personas orbitándome. Yo con la bandera. Y el tío se ha metido a lo suicida y la ha salido bien. Se ha suicidado pero la AK consigue recuperar la bandera vuestra. El desgraciado. Anda, mira. Ahora puedo usar el visor. Es una sensación nueva y interesante. Oye, se roba la vuestra pero... Ah, no tengo suficiente espacio en el... Mi mesa tiene espacio reducido para el ratón. Si veis que... Como que no llego a donde quiero llegar con la mirilla es por eso. Vale, a ver. Creo que ese salto es suicida. Y no lo puedo hacer. No sé cómo... Ah, por aquí, coño. Ah, hemos recuperado la bandera. Me parece estupendo. También. ¿Has recuperado la bandera? Nuestro equipo, yo no. Yo estaba por ahí perdido. Por los tejados. Literalmente. Y ha matado a Hueso. Veo a Gongoro. Veía a Gongoro. La coña está ahí. Ya veo a alguien y no sé quién es. No sé quién ha ayudado a matar. Joder, no se mueve. Me tengo que mover. No, he matado yo a Don Giovanni. Creía que lo había matado a otro. Ah, bueno, Don Giovanni. Si me meto en nombre sí, ¿qué pasa? No sé a quién te está refiriendo. ¿Bandera la tenéis? No. Eh... Si que esto lo miro. Creo que sí. Están las dos banderas por ahí zurreando. Ya, ya lo sé. Acabo de estar en vuestra base. Hostia, el muro de este está por ahí. Eh, 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 eh. No, que se van a encontrar las dos banderas. ¿Quién? He matado a Mote. No me importa. Qué cabrón. ¿De dónde has salido tú? Puto Zombie Seater con un toque de vida me mata. Eh, qué cabrón. Viva Zombie Seater. Standard Silent Classic. Creo que tiene el arma normal del principio, ¿sabes? Pero con silenciador. Me parece que los nombres de las armas, depende de las cosas que te pongan, les cambian. Pero Classic... Creo que es el arma normal. Creo que mi arma, por ejemplo, ahora se llamaría... Si la cambio me pone el nombre. Ah, no. Standard Upper Knight. Knight es la normal. Classic me sale la pistola por algún motivo. Que voy a morir aquí, pero estás protegiendo al de la bandera. No sé qué arma lleva, la verdad. Nada. Ah, Westlord. He cogido la bandera yo, pero a Westlord... ¡Dios! Buaf. ¡Con un revolver, macho! ¡Coño! 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 ¡Cuánta gente! De repente, por aquí. Hay alguien que me suicido, que estoy loco. Vale. Madre de Dios, qué miedo he pasado. De repente tenía por delante y por detrás. Nada. Te han matado, Freaky. Lo he visto todo. Sí, lo he dejado fresquísimo, pero... Y ese, ese... Joder, qué susto, macho. ¡Aaah! ¡Joder! ¿Por qué nos morís? ¡Ah! Él ha recargado ligeramente antes que yo, macho. ¡Coño! ¡Me han revivido! ¡No sé! ¡Tengo que aprender a revivir a la gente! Pues supuestamente me he equipado lo de revivir. Y no lo estoy usando ninguna vez, porque no sé cómo coño se hace. ¡Coño de macho! Lo lleva por Galgo. Y nada. Overlombra ha matado. Mientras. ¡Estoy haciendo de huevo! Pero como fuera menos. ¡Jush! Estamos aquí protegiendo la bandera. Me parece que no nos la robáis. Oye. Se ha intentado colar por detrás, Jush Zwei. No sé. Si estáis todo el tiempo de la bandera. ¿Cómo podemos hacer? Yo es que estoy por ahí porque me estaban matando y reviviendo por ahí. Me ha dado tiempo a moverme esta vez. Esto va a ser un 0-0. Pues no sé. No. Nos la robáis. Se hagan algo de juicio y ganáis. Podríamos. Yo la... ¡Ah! ¡Harsie! Esta vez no. Madre mía. Tanto efecto de iluminación a veces. Sí. El reto del sol así. ¡Ah! A veces me hacen que no dé ni medio tiro bien, macho. Podría cambiarme a la normal. Yo creo que tiene menos decoraciones chorras por ahí. Voy a ponerme el arma con el pato. No veo por qué no. Esta vez no puedo perder. Mierda. 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 Afortunadamente es tonto y no me ha matado. Pero bueno. ¿Asistencia? Joder. Asistencia de todo o será. Prácticamente toda puta vida. Pues vamos. No sé si has cogido el mejor sitio para invocar yo a esto. Pero bueno. No sé. Creo que no. Vamos para allá. Podría haber usado el visor antes de coger el puto hard sweep. A ver si hay enemigos cerca. Pero oye. Anda. Hablando. Eh. Frena. 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 ¿Dónde está? Creo que ha oído como un cabrón. Ah. O sea. Ahí. ¿Qué? 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 Es que se mueve ya no así. Yo es que estoy en la vuestra y aquí no hay ni Dios estoy aquí moneando con el hard sweep. No. No deja seguir ese punto. Vale. No quepo. Bueno saberlo. Creo que estoy atascado en un tejado como un gilipollas por ahí invocar hard sweep donde no debía. ¿Puedo tirarme por aquí? Puedo Yo tengo 1.500 foot Podría embocar yo también un hard swing Y acá estamos Hola No puedo entrar ni siquiera por la puerta Pero puedo campear así Quiero... A ver, por aquí había un puentecito Acabo de ver un hard swing yo Hola Ah, entonces eres tú Aquí veo a 3 personas Por lo menos Puto friki Matarle, cabrones ¿Te han matado? Guay, pues aquí hay 3 personas Estaba intentando campear Aquí había gente, pero se ha pirado Si hubiese comprado un extra, a lo mejor vale Hola Aquí había gente, no os vayáis No, no, claro que me voy Acabo de ver que suja soy un hard swing normal Hostia puta Hasta luego, por donde Giráis demasiado rápido ¿Dónde mierda os habéis metido? Hostia, que el otro es bote No sé a quien prefiero Estoy rodeado Vale, estaba entre un hard swing con tú Y un hard swing bote Así que estaba jodido Venga macho Aquí hay alguien Se ha escondido aquí Como un Pero sea posible Estúpida rata Macho No hay Dios que las pille Dios, gira esto como el culo Odio los controles del hard swing La verdad Se maneja para girar así Y con el poco espacio que tengo Tengo que levantar el ratón Y volverlo O sea, ¿sabes lo que? Como cuando tienes ratones de estos Que tienes la sensibilidad más baja Que la hostia Pues igual Y con espacio reducido Para mover el ratón Pues ya la hemos liado No veo nada Solo veo el sol Hombre, ja, sweet Aposta Yo, pues he matado a alguien sin querer Yo, era yo No jodas Te he matado sin ver Porque el efecto del sol era como Ah, no sé ver Yo Hemos hecho un punto no sé cuándo Sí, sí, antes te lo he dicho Un punto Nada, no he quedado No me está ya que haya ganado He quedado como el culo, seguro 11-5, la verdad He hecho 11-5, de hecho No está tan mal Pero es que la gente Se ha hinchado por ahí Yo soy 6-13 Pero me ha hecho puntos Por lo menos Es con mis 600 También, también importa También importa Que me haya perdido La mitad de la partida Así con el hardsuit No sé bajar ¿Por dónde estabas tú Con el hardsuit? Pues yo estaba por ahí No sabía salir de por ahí Estabas en el tejado Bueno, pues aquí estamos Hasta que me he podido tirar Hacia vuestro lado de la bandera Bueno, mira puerto 167 de GP Pues todavía ni siquiera ha subido No está mal Ah, ya, ya puedo comprarme dos Podría comprarme un arma de estas De un día de estos Fácilmente en partida y media En partida y media Te sacas un arma de esas Es muy fácil y sencillo ¿No has subido todavía de nivel, nene? No Qué raro Yo no he hecho mucho en esta Tampoco No, me va tampoco Te has podido sacar hardsuit Más o menos Si te puedes sacar hardsuit Es una partida medianamente buena Bueno, bueno Eh, puerto Salir de esta partida Vamos a buscar otro modo Tío, es que ya no puede ser esto Un modo con más gente O sea, un modo que pagamos todos Pero que sea solamente matar Porque cumplir objetivos Bueno, cumplir objetivos Que no sea capturar la bandera La verdad es que capturar la bandera Yo creo ser el juego Pero se me da De todo O sea Cualquier juego que te haga Trabajo la bandera Es como capturar la bandera Casi nunca lo juego Porque soy inepto Pues a mí no se me da mal Pero muchas veces No defiendo la bandera Y consigo la bandera Yo a veces me sé infiltrar por ahí Claro Que si voy con hardsuit Intento infiltrarme Pues vamos mal A mí se me daba bien En Unreal Cuando hacía así Ay, corre Como un loco Ah, vale En Unreal molaba Sí, la verdad En Unreal molaba Aunque capturar la bandera Creo que no jugué Una mierda Tampoco Si es que yo capturar la bandera No, me ha gustado capturar la bandera De Unreal, macho Bueno Como mi Ah, sí, espérate El grupo sigue estando creado Es una cosa interesante Que se hable Sí, sí, estamos en parte 5 Vale, bien Lo escribí otra vez Ojetes en la party ¿Estás hablando para la party solo? Sí Yo aquí no tengo ninguna opción ¿Verdad? No, hombre Si te metes en En vez de Global Lobby Team No, no estoy hablando del chat Estoy hablando de Aquí algún botón de crear Partida con la party O algo así No sé Vamos a ver Por favor Podemos encontrar Una que tenga más de 5 huecos Y yo ya veo Es que digo Que tenga más de 5 huecos libres 16 agentes Y yo no Cojones A ver Lo full a la mierda Para ver si puedo Filtrar el nivel Friki se muere Mueriendome, sí Concretamente Pero antes que Yo le he dicho Que esto Me oculte los que están full Y no me ha hecho Ni un puto caso Me pone aquí Partidas con 16 agentes Y yo eso cuenta Como full en mi tierra Cabrones Ah, no Espérate 15-16 Anda Entiendo Cojones Ya lo entiendo A ver si de verdad Ahora me gusta Partidas con más de 5 huecos Domination Offshore Dime por favor Que podemos entrar No sea la verdad Estamos entrando Estamos entrando Ahora Se nos puse a todos En el mismo equipo Pero va a ser que no ¿Vas con Goro? No, pero Ah, no Sí, sí Espérate Ya está la partida empezada Voy con Goro Y creo que ya Ah, ya está la partida empezada ¿Verdad? Sí, sí Es que a veces Normalmente Sin empezar Yo no sé con quién voy Bueno, básicamente Hay que gastar Domination Vale, vale Sí, Domination Esto es el modo Fácil Fácil de aprenderse Tío Coge los puntos Y consérvalos Fácil y sencillo Y para toda la familia Parece que me he metido En el equipo Ganador Winner Estás en el Efectivamente De hecho Es una paliza increíble El 35 a 150 Bueno, eso de nos Freaky Bueno, en nos Pues estaba campeando Así Pero ahora también Así ¿Qué pasa? A yo pertenezca Al equipo líder Ha yo fuerte Me parece que me voy Que no No me voy a interesar Luchar Será hijo de Vuelve aquí Espera, puede que sí Porque ahora me he encontrado Con más gente Hay enemigos Mientras que recargo Mierda, te ha matado Un aliado De los que habían por ahí Es que No, estaba así La, 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 la Oye, no me voy a matar Mientras recargo Ah, bueno, vale Oh, oh Me han visto Joder G-shot Follero Haz Yus Zwei Toma Mata a tres seguidos Así De follis ¿Qué? Soy una amenaza ¿Dónde está la gente? Mierda, me ha matado ahí Oye, tiene chetos Oye, tú te has metido Segundo de tu equipo ¿Sabes? No jodas Pues es que Menudo de equipo Más inepto entonces Míralo Segundo de mi equipo Pero, ¿qué pasa? ¿Que hemos pillado la partida Que estaba jugando Un equipo nada más O algo así? ¿Por qué? No, no Porque mi equipo Tampoco te creas que El primero Yo llevo a 1.300 puntos ¿Eh? Un poco 1.100 más que el otro Pero Veamos que lo que es capturar Pues es capturar Ah, mira, mira Estamos capturando B Guay Hemos perdido el B No importa Tenemos muchísimos puntos De hecho C ¿Por qué veo C como en blanco En lugar de como Capturado por vosotros? Yo no veo C Macho Este edificio es que Madre mía Cuanta gente Uno tú por ejemplo Aquí nadie está tirando Ninguna jornada Es mentira Es mentira Esplota por favor Esplota Mierda Así que para adelante Nada pues 500 puntos Podría comprar cosas Nazis y esas cosas Lo malo Las granadas aquí Tardan un huevo en explotar Y la verdad es que El rango de eficiencia Es pequeñico Más bien Las granadas no son aquí A los Call of Duty Que te salvan el culo La mitad de las veces Nada No lo son La verdad Que alguna vez Una granada bien tirada Te puede matar a alguien Aquí es mucho más jodido Aunque creo que las han hecho Un poco mejores Desde la vez Que lo probé Por primera vez Porque de verdad Que es que era Tontería tirar granadas Antes Directamente Bueno que Me voy a comer Un flambeta huelpo Ahí de fiesta Porque me podía Haber ahorrado Pajas Pero bueno No tenemos Ningún punto ahora ¿No? Bien Tenemos ahí Nada más que uno Más un Zorker Aquí que está comprando Algo Quiero decir Nada en absoluto Hola Friki No soy yo ¿Seguro? Mierda No me ha matado otro Pero te estaba mirando A ti Te estaba preparando Una granada Pero Yo no estaba comprando nada Así que te estabas Estabas en una cosa De esas blancas Bueno entonces Vamos con un extraño Lag muy grano Porque ¿No eras tú? No Juraría que eras tú Yo llevo un flambetower Que he comprado hace un ratito Cojones Eso era Cuando el flambetower Te estoy hablando Hostia Ah vale Pues estabas en una zona de esas Así que pensaba que estaba recién comprado Yo que sé Buen rato Venga hombre Como me ha matado Se estaba poniendo el visor Se estaba poniendo el visor No me dejan tirar una granada en paz No me dejan tirar una granada en paz Tenía un tío ahí fijao macho Digo a ver si lo mato de granada Pues no A ver Veo un zorker solitario Y el resto de ese equipo En una zona totalmente distinta Bien friki Si lo sé No se venía aquí a matar gente Y punto Estaba por ahí O sea que por cierto Estoy oyendo Oh no Otra vez El visor no le apetece funcionar Perfecto Pues nada Sin visor Hola equipo enemigo Que no sabía que estaba aquí Porque no tengo visor He bajado tres Así que Nada pues con el azahar ya me he cargado dos Tío en serio Que raro Hoy me está saliendo un bug En el que de vez en cuando Cuando no le apetece No me dejo salir el visor Está la barra del máximo De visor Que es la barra de abajo a la derecha O en la mirilla La barra de la derecha Nada Estoy vendido Coño Que hard swing más bueno Que cojones Oye tío Ese tío me ha matado otra vez de la pared Que me ha tenido una granada bien tirada Air strike Tiene que tener las ventajas cambiadas este hombre Que cabrón Un air strike eh Hay uno que tiene las ventajas cambiadas Eso cuesta Meter la del pulpo Eso cuesta pastilla A ver tú ¿Cuánto dinero tengo? Eso cuesta pasta directamente O hostia Alguien me ha dicho No lo sé la verdad O costará bastante puntos ¿Dónde? Ah dios Que cabrón Está escondidísimo Venga ya con una camper Ah sí claro A ver Ahora que he muerto Ya tengo visor otra vez Eso es interesante Ahí veo un par de personas Que ahora mismo no sé ¿Dónde coño están? Por favor no Que pasa Tengo un visor ¡Mierda la arregla! Ah ha vuelto Ha vuelto el visor ¡Ah no la mierda! ¡Mierda! Me ha matado el don Kobay Que estás campeando Estaba matando a ti Pero luego me ha matado A mí No me ha llegado a dar ningún tiro Es que estoy con unos Que están ahí a tomar por culo de la vida Y mi arma no tiene tanto rango No, no acierto un tiro bien metido Visor Por favor Visor Mira esto es machacar la V ¡Ah! Mierda Por machacar la V Intentar acercar el micrófono al teclado No sé por qué No funciona Es la primera vez que me pasa O sea Dios, eh Cabrón Y he jugado después La última actualización Y no pasaba O sea Tiene que ser un problema Que me está ocurriendo hoy No sé por qué Y que a nadie más le pasará Nada Vamos a perder ya Es hasta 750 puntos O que se termine el tiempo Si se nos da muy bien Ahora aguantamos dos minutos Sin perder Pero que va a ser que no Ahora tenemos todos los puntos ¿Y que se va a defenderlos? Ya Pero tenemos todos los puntos Alguien se ha puesto a capturar Yo no he tenido oportunidad La verdad Dejarme comprar en paz Loadblast Yo creo que es el que me está matando Todas las veces Quiero comprar ¿Dónde hay una puta tienda cercana Que no tenga que irme por ahí a tomar por culo? Joder Que mal defienden Casi me cargan los dos Que estaban defendiendo Qué lástima Llegamos Ah mira Acabo de jugar La F Puede que lo tengáis hecho La F Puede que esté vacío ahora La F es para pegar Me acabo de acordar ahora Dándole botones sin querer al azar Joder Yo eso no pego nunca aquí En este juego Ya Yo solamente lo doy sin querer Cuando quiero recargar Es complicado Cuando quiero recargar Y se me va el dedo Joder Que se te va así Vamos vamos La gente que esto Vamos a hacer Que no había nadie Aunque ahora sí irá de force Pero no hay parmola Estoy yendo Otra cosa es que voy lentamente Vale Ya hemos cogido C Mira Bismix Corre Bismix Pero me habéis soltado Te he hecho una carrera Al coger C Que le ha disparado este hombre Coño Yuzu 8 Que hace la gente ahí abajo Como haya gastado Mira ahora también tenemos B Friki Hola Friki Me ha venido Hatsby Si Te ha matado el otro No me ha dado tiempo a disparar Porque había gastado Es que giro por aquí Dio un coño Creía que estábamos nosotros solos Porque teníamos B y D Y ojo Nos hemos captado B y D Y estaremos solos Los cojones Yo es que estaba llegando Pero no puedo ir más rápido con esto Eh tenemos un tío por detrás Yuzuey Venga no se ha muerto Asistencia Con razón de que decías que lento Eh pues hemos perdido por no tanto al final Me cago en la puta No, la verdad es que no No, no he hecho una mierda Esa son 1400 Yo no lo sé la verdad ¿Cuánto? 1660 Algo es Lo he hecho como el culo esta partida la verdad Peor que la otra Yo también Mucho peor La primera yo he sido la que mejor he hecho Haber subido Espero que sí Vamos Sí, vamos a subir a nivel 2 Ya tengo la medilla y la culata Ah, ponte las cosicas Mientras puedas Eh Pues mira Partida como el culo 118 puntos O sea que en dos partidas Es que te sacas un arma de diaria Por huevos O sea Por mal que lo hagas Sí Esta vez te quedo en negativo Haciéndolo bastante por regularcillo Y... No, pues nada Vamos a quedarnos en esta partida Que por lo menos es La verdad Prefiero Eh, eh, eh Mira Tiene rotación Ahora va a ser kill confirm De esto Va a ser lo de muerte confirmada Vale Me parece bien O sea Un servidor que Un servidor que Con rote partidas Y yo puedo tirar la botella también De todas formas Esta partida y ya Se está haciendo largo Esto ya Un poquito Ya, vale Ya me las tengo equipadas Yo creo que he mostrado bien El juego Y lo que es Las ventajas Aunque debería coger más el lanzallamas Me he quedado con las ganas de usarlo Puede que me lo coja solamente por vicio A ver si que mola gente Eso sí Tienes que ponerte muy cerca Es muy peligroso Eh, yo he matado a dos Joder, lanzallamas Yo el otro día Ayer mientras estaba probando A ver La calidad de vídeo Y todo eso Maté dos hardsuits Me cargué a dos Putos hardsuits Ah, no se que No me fijan los equipos Tal vez no debería Zorker Y ya Vamos tú y yo solitos Ah no Yo estoy también Y yo me estoy tirando aquí Por la vida Sin mirar dónde Coño está la gente Está en el otro extremo Me he venido aquí A tomar por culo del mundo Yo también Pues creo que voy a seguir Voy a irme yo por ahí solo A ver si puedo pillar Alguien despistado Por lo menos Mientras tenga el visor Claro Hasta que se quiera ir Tienes que tener gente Por ahí cerca tuyo Freaky Me ha parecido ver con el visor Oh, de hecho Creo que tenías aquí una ahí He visto un nombre A tu puto lado ¿Quién me ha matado? ¿Quién me ha matado? ¿Qué? ¿Hemos hecho un WK o no? ¿Has matado a alguien? ¿Un Machin? Sí, yo he matado a alguien Ah, vale, está ahí arriba Se puede hacer doble K No, no, pero está ahí arriba No ha sido un Machin O sea, sí, quiere decir Ha sido un Machin Y he metado a otro Es que justo Me ha matado cuando le he matado yo Vamos, o sea Yo prácticamente igual Activa la puta granada Ay, mierda Lo veo Mierda Mira que ese Nescal Me está rondando Mierda No le he matado Media vida Un tirito más bien tirado Joder, ahora Alfa va chutándose bien Ah, estos tres así de frescos Vale Ah, eso ya voy a guardarlo ahora ¿Sí? Pero ese guardo Macho, yo esta partida no estoy haciendo ni el huevo Sí, no hay guardo Además he matado a otro más Uff Voy a disparar ya a un aliado así Ah, se lo ha liado Ah, qué orico Voy para allá Mierda He calculado mal la velocidad Oye, oye No pases de todo Madre mía Casi me viene por detrás Veo un Ogoro Y alguien que se me ha tirado justo delante Y ha muerto además Joder A ver, hay tres tíos por ahí A ver si me puedo llevar a alguno Malo es que estamos en la misma partida de antes Hay No se va a ver la de Hay una que es como Chinatown Macho que la verdad es que me ha molado un huevo Es así como China futurista raro, tío Le he visto, confío que a mí no Porque me parece que a mí no me ha visto Vale Veo gente Sí, sí que me ha visto Pero he muerto Le he matado Y hemos echado esto de doble KO Porque si no ¿Quién coño me ha matado? Me parece que sí Voy a poner una mina de esas que no sé lo que hacen Sí, hemos echado doble KO Están ahí detrás de las escaleras No me jodas Detrás Corre hacia la mina Va con una pistola y nos está reventando Yo voy ahora primero Anda, me han revivido Hola No sé quién me ha revivido ahí No sé quién coño me ha revivido Pero no me he dado cuenta Me ha servido para matar a un tío Que se había comido mi granada Vale, otra menos Coño Pensaba que estáis más lejos Hijos de puta Yo me voy Esto lo he visto Si esto voy yendo Es mío No, no, no Ni asistencia V, V Vale, vale Están ahí Vale Vale, otro menos Mierda Y me mata a mí Empiezas a disparar tú Y me matan a mí Que acabo de aparecer por la esquina, macho También es mala folla Creo que voy a ir de cerca Le van a dar por culo a la mirilla Paso de mirilla Vamos, pato Baja confirmada Otra baja confirmada Joder Qué momentos tengo para poner el visor Cuando estoy rodeado Cuando tienes puesto el visor No puedes disparar, evidentemente ¿Qué? Que ahora tengo ¡Ah, no! Podían morirse De vez en cuando Ah, mira Coño, este tío revive Si solo supiera Cómo coño se ha utilizado de revivir Que me lo he equipado para nada No, esas recargas Vamos, vamos Somos tres, ¿no? A la force Ya sé que están luchando Con este ahí dentro Voy a pasarle yo A ver si puedo pasarle Ahí va, es muerte confirmada Me acabo de dar cuenta Que hay que coger las chapas Que tiran Claro, claro Hay que coger las chapas Pensaba que era team deathmatch normal ¡Ala! Se me ha ido la mirilla y un huevo Si no, esto no es Me acabo de dar cuenta ahora mismo No me he dado cuenta Estoy haciendo caro Pff, no estoy haciendo nada Pues yo sí De hecho, seguiré yendo primero, ¿verdad? ¿Vas primero? Qué hijo de puta Sí, y por bastante Ah, mira, puedo negar muertes Me estoy hinchando Estoy intentando matar Y a muerte confirmada Eh, eh, ¿qué me está dando? Ah, Dios Desde atrás ¿Le queda un toque? Que no se vaya con un toque, por Dios Mierda Es que la verdad es que el visor ahora me está viniendo hasta peor Venga, hombre Eso no lo había visto Venga, hombre De dar side Oye, ¿cómo sois tan lerdos? Aquí ha habido dos tíos Dos contra un tío que tenía un poquísimo de vida Y le ha matado Yo ya tengo dos obras para comprar el Hasui Pero Yo, ah, ahora que me acuerdo Voy a comprar el lanzallamas No, porque no Si solo supiera Donde coño hay una tienda Ahí abajo Podría comprarme el Hasui Pero... Cómpratelo, cómpratelo Es una inversión el Hasui Hazme caso Amo, refil Flame Tower No, me acaban de matar Mientras lo compraba Eso es una putada Porque si Aga llega a gastar el dinero Adiós, dinero Sí, adiós, dinero Diría que estaba solo No, no Es lo único que me puede joder con lanzallamas Gente de lejos, macho Estaba si me podía colar Entre la pelea que tenían ahí Pero había uno Otra vez de la puerta Ay, mira cuántas tags hay ahí Y se las van a llevar todas Y ahí hay una Y ya voy a pagar ella yo Y no tengo para otro lanzallamas ahora mismo Ya, ha desaparecido ya Y la tía que estaba al lado No creo que haya desaparecido mucho Cuidado aquí, freaky Vale, lo veo O no Nada, hay mucha gente por ahí Joder, vaya mierda he puesto ahí Están arriba Ah, joder, están justo detrás Y me han visto Ah, mira, detrás de mí tengo al Bani Ahora sí que puedo utilizar el Flame Tower Red Hostia puta Me va a venir bien porque hay un hardsuit en el equipo contrario Mamá, mamá Ah, si yo no hubiese tirado la mierda pues nada Madre mía, ahí está el hardsuit Y aquí hay más gente Venga, hombre, macho A veces es que tío, en serio Con este... Tengo desventaja porque no puedo mover bien aquí el ratón A veces para los giros cerrados es lo que me parten A ver A ver... A ver... A ver... A ver... No sé, yo tengo para pillarme un lanzamisiles No, ni siquiera Don David tiene lanzamisiles Eso es bueno ¡Peligro! ¡No! Me ha dado con la Railgun Ahora vamos a 39, 39 O sea, Nescal tiene ya Pero tienen otro hardsuit Mira, el hardsuit me acabo de dar cuenta No puede coger las chapas Es una buena desventaja por el hardsuit Joder, y toda esta gente, macho Iría por ahí arramblando como un hijo de puta Por estar mirando lo que no tenía que estar mirando Me están follando A otro detrás, sí Cierre, ha recuperado la chapa Qué cabrón Iba a matarle a Eddie Y robarle la chapa que había en el suelo Pero la ha recuperado Ah, bien Voy con él ¡Hala, tío! Están tirando chetos por ahí ¡No, pa' esta puta! No sé si... No, no se la ha cogido Un cabrón justo se ha metido delante de nuestro hardsuit Para conseguir la chapa Y no he podido conseguir dos Macho, no doy un puto tiro bien tirado, macho ¿Cómo me ha podido matar? Si hay una barrera entre medias A mí me han matado detrás de hardsuit No, pero a mí me han matado detrás de un suelo, tío O sea, no tendría que tener ángulo para darme ahí Que me ha ocultado aposta para recargar Pues me ha dado Mierda, no puedo subirte las cosas Estúpida mina Por aquí lo hemos dado a llevar ahí también Están por ahí detrás, ¿verdad? Voy a poner minas por ahí al azar Están por aquí ¡Joder, macho! Me van a pillar con los pantalones bajados A ver, tengo otra baja confirmada más Eh, asistado el rastro yo Lo un blast a la derecha, eso es Aquí había un tío hace un segundo ¡Corre, corre! ¡Está comprando mierda! ¡Eh, hemos ganado! ¡History por justo! ¡No me han podido coger la mía! ¡Puto friki! ¿He quedado primero? ¡Tercero! ¡Joder, qué vaya mierda! Don Davey ha quedado primero Yo, macho, esta partida no he hecho nada O sea, de repente así detrás mío, detrás mío Y yo, joder, macho El único sitio donde no he mirado con el visor Me vienen por ahí Bueno Y también es que me entran a saco Me entran a saco y no puedo girar Y yo así, ah, 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 pues nada Es que la lástima ha sido que he perdido el hardsuit Si no, a lo mejor sería nada Sí, el hardsuit hubiera sido cheto Es que el hardsuit puede marcar la diferencia No confirmarás, pero está cheto Bueno, vamos a salirnos ya Es que he hecho como debes hacer Ir detrás de un hardsuit y conseguir las chapas La verdad es que se me da mejor en lo de dominación Aunque no he salido capturando en ningún punto Pero normalmente me suelo meter ahí a captura Es que esta partida, de todas formas, no es la que más me mole La de la ciudad se ha molado un huevo Hay bastantes partidas, de todas formas Pues bueno, esto ha sido Blacklight Retribution Un juego gratuito que está ahora mismo en Steam ¿Qué más? Está desarrollado por Zombie... No me acuerdo cómo era el subtítulo del nombre Zombie Intux, Zombie no sé qué pollas Sí, el nombre Y distribuido por Perfect World Que hace juegos como Perfect World Que le da el nombre Y más pollas de esas, yo qué sé Es un shooter, no hay tampoco que pensar demasiado Simplemente tenéis que darle un botón Que no es muy normal que darle en el teclado Que es la V, para poner el visor Y el visor mola Y hay que usarlo mucho Porque si no no ves a dónde te viene la gente y te matan Y cosas por el estilo He empezado jugando las partidas bien Y según ha ido pasando el tiempo He ido haciéndolo más como el puto JT Pero bueno, no pasa nada Esto está bien la cosa Pues nada Vamos a parar ya de grabar Nos vemos entonces... El siguiente live stream creo que es este viernes Para la gente que está en un live stream Pues nada Voy a parar aquí Y luego ya seguimos Seguimos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!